Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal de tecnología. Hoy realizaremos el unboxing de la computadora proporcionada por el gobierno de El Salvador. Este es el modelo HP. Tiene grabado con láser gobierno de El Salvador y trae incluida su fuente de poder. Posee un procesador i3 de décima generación con 12 GB de RAM y un disco SSD de 256 GB. Esta computadora es muy potente, tiene capacidad para muchísimos juegos, pero no la utilizaremos para eso. Con sistema operativo Windows 10 Home. Posee un lector de tarjetas SD, 3 puertos USB y un puerto HDMI. Posee una pantalla LED de 15 pulgadas y para estar presentes en clases virtuales posee una cámara web. Me encanta. Esta computadora posee todo el paquete Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Posee la suscripción a Platzi para nosotros los alumnos de último año de educación media. Tiene acceso a un portal educativo, Google Classroom y Zoom para poder seguir con nuestra continuidad escolar. Según las indicaciones brindadas por nuestro presidente, esta computadora posee una protección, que si me la roban, se puede bloquear. Para obtener la conectividad gratis para nuestras clases deben marcar a este número. Abajo en la descripción te dejo el link para más información sobre la conectividad gratuita.